This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo, yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Tú, tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Oh, tú, tú, está pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuajible Hace que la nota nunca se va Y no se falta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Dice No, no, no Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú, no me da uno, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, nada, nada Si estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé ¿No? Eh, trago Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena Mola y buena No hace falta nada, nada Así estás tú, güey